La situación de la carrera Pero persiste, se termina la reclamación Siete Cuando Riego Genuino Viene a luchar Por fuera sin senta de mar Y Dios, dueña del sol Fue a tomar ya en la recta final En la primera curva, esta es la acción De la recta de enfrente Sin senta de mar La llegó a Riego Genuino Y por la parte interior, dueña del sol La llegó a Princess Picks Colocada en el quinto Por la parte exterior de la pista, más externa Y se desarrolló la prueba Así en la recta de enfrente La llegó a sin senta de mar Está apurando allí Cuando vienen a los 400 metros finales Intienta Riego Genuino De comprometerla Ya en la recta final Sin senta de mar Y la llegó a Princess Picks Se disputan Allí en el momento Busca adentro Ahora el jinete Eclin de Betancourt Pero la llegó a sin senta de mar Y se mantiene En la primera posición Allí vienen luchando En el segundo lugar Dueña del sol Vuelve por dentro Riego Genuino Al final